Música Cuando de pronto una pareja que se apretaba y a mi lado me sacudió Y me dijo perdóname tío que estás pa' bailar lo siento Y la muchacha que era bastante voluminosa En su beneo siempre me daban con esa cosa Y yo para yo en aquel de tu furito aguantando La chica estaba a la espalda y me iba apretando Y al alma un poco más me arreponé Ellos bailando y yo pegaba a la pared Ay, sintiendo como me ahogaba Porque sus manches muy bien lloraba pero pensé Y se sigue tirando no sé cuánto tiempo estaré aguantando Ay, mira la balea, como se melea Parece una doceña Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!